Por supuesto, esto es parte de un plan que está en marcha, que como ustedes saben, el gobierno definió como prioridad en el año 2021, en ocasión de la rendición de cuentas, cuando se proyectaron y se aprobaron 50 millones de dólares adicionales como refuerzo presupuestal. Este CAIF en verdad abrió sus puertas el año pasado, el que inauguramos en 18 de mayo también, inició su actividad el año pasado, pero estaba pendiente su inauguración. Estamos amortizando la inversión en este momento, pero estamos disfrutando ya de los beneficios desde el año pasado de la atención de 108 niños y sus familias en cada uno de ellos, en 18 de mayo y aquí en La Paz, en el marco, repito, de un proceso de ampliación de la cobertura y de generación de nuevos cupos. El año pasado se generaron 3.500 cupos adicionales en función de esa política pública y este año vamos por 8.000 cupos en el año 2023. En el entendido de que la inversión en primera infancia es la inversión con más alta tasa de retorno desde el punto de vista social. Es mucho lo que se juega en esta etapa en la vida de esos niños, en la de sus familias y por extensión en la de la sociedad en su conjunto. ¿De qué beneficios hablamos? Hablamos de que los CAIF no son simplemente una guardería donde se les da cuidados a los niños. La maravilla y creo que el elemento distintivo que llama la atención en la región y en el mundo, porque créanme que nosotros recibimos permanentemente el interés de países de pronto más avanzados que el nuestro desde el punto de vista del desarrollo económico, pero que no han logrado dar una respuesta a estas características. Aquí se desarrollan desde la etapa inicial, desde el cero a un año cuando empieza la vinculación de los niños con el plan CAIF, procesos socioeducativos que tienden a apuntalar el desarrollo cognitivo, emocional, neurológico, afectivo de esos niños que en definitiva en esa etapa de la vida están fijando su propia personalidad. ¡Gracias!